Hijo de hombre de Augusto Roabastos es una novela sorprendente y probablemente de todas las novelas latinoamericanas que existen sea realmente una de las pocas, junto con Zama de Antonio Di Benedetto, de las novelas que te imponen un ritmo te imponen un ritmo mental, te imponen un ritmo respiratorio, te imponen un ritmo lógico, un ritmo de paradas dentro de esa prosa y sabes que detrás hay un trabajo de siglos de un idioma que está trabajando, o mejor dicho, de dos idiomas yo recuerdo la noche que estaba leyendo Hijo de hombre de Augusto Roabastos y de pronto cobré conciencia que no era una musicalidad en la prosa que imita procedimientos habituales en otras lenguas como por ejemplo el francés, algo típico por ejemplo en Horacio Quiroga no, era un ritmo propio de esa lengua propia de Augusto Roabastos, que está inficcionada o mixturada de castellano, de español y de guaraní esa noche fue de grandes descubrimientos porque de pronto me di cuenta que dos de los casi únicos países que tienen un nombre aborigen son Paraguay y Uruguay y sus nombres son guaraníes y entonces aquí en mis manuales de guaraní empecé a mirar y vi que repiten las palabras y ahí empecé a entender por qué tenemos un acento tan parecido y esa costumbre de repetirlo todo, todo, sí, sí, no, no, vale, vale, ok, ok y pensé, detrás de este idioma hay siglos, por eso se expresa de esta manera que te atrapa y te conduce como si te hubieras caído a un río y este te estuviera llevando por su cauce a su antojo esa experiencia se vive con Hijo de Hombre de Augusto Roabastos